Ahí va, pa'l policía, más alas. Ya vine donde andaba. Amigo que te pasa, se está llorando. Seguro es por detener este mujer. No hay golpe más mortal para los hombres. El llanto y el desprecio de su ser. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos placeres. Consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una dada si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas. Con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzura. Contagiará de todas tus locuras. Mátalas. Con flores y canciones no le falles. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los denoyes. Mátalas, policía. Un saludo para todos. Mátalas. 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 Si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, aficialas con besos y dulzura, contagiará de todas tus locuras y mátalas, con flores y canciones no le falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles.